Gia, 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 representando 502, 501 for life, aú, the donor, bigger for himself people, yo. Me gusta como te meneas, me gusta como lo sacudes, me gusta como lo meneas. Me gusta como lo menea Me gusta como los cacudes Me gusta como lo menea Menea Esa girl se menea Se menea como la Shakira Se menea como la Beyoncé Se menea como Thalia Thalia, Kelisha Vengana, fulana Yo Yo no sé qué decir El día de hoy Tengo muchas cosas en mi mente Yeah, 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 yeah Babuga, babuga, babuga Me telegale Ega, tababuga, ha Babuga, babuga, babuga Babuga, babuga, ha Me telegale, babuga, ha Me want she drive Me want the pretty girl Who's on my drive Just ride up me ride and drive Girl, just whine and whine Don't stop, just When the beat just bubble and ride Me telegale, just drive and drive In love Cause you whine and whine and whine Can't believe that the girl Can't die, 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 die Yeah, so me telegale Yeah, 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 yeah Babuga, 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 ha Me telegale, just babuga, babuga, ha Pretty girl, babuga, babuga, ha Tell me whine, you come home Just drive, drive Girl, just go, babuga, babuga, ha Yeah Bro, feel that telegale, babuga, ha He got the clean, clean, clean right now He want the girl Just come and step and drive Yeah Yeah Aquí Representando zero production again Big up Yeah Escuchen ese Escuchen ese pequeño ¿Qué es el